Yo como hija de exiliados tengo una imagen de Chile bastante específica. Tiene que ver con el fracaso, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la desaparición y también tiene que ver con una cierta verosimilitud entre el desarrollo postcolonial y también las modernizaciones. Acá ustedes sienten que es seguro, sienten que es como tranquilo. Sí, súper tranquilo. Acá para los 18 se llena de gente. ¿Tú te sientes así como profundamente chileno? Chileno, sí, volado a un chalón. Claro. ¿Y ese caballo es tuyo? Sí, pero mío. ¿Cómo se llama? Yo pienso que en realidad potente de nuestra historia está justamente en esta gente que estamos conociendo ahora. Sí, lo mismo te iba a decir. ¿Qué mejor que narrar la identidad chilena desde el relato de las personas que nos vamos tomando en el camino, que nos vamos tomando en el viaje? Mira el sol, cierra los ojos e intenta mirarlo con los ojos cerrados. Y disfruta de mirar con los ojos cerrados. Y piensa en tu cabeza. Amor, no rencor. Y ahora pídele un deseo al universo. Es que después soy yo la que iba a editar, Tom Mario, solo que tú no... Ya, pero yo te ayudo. Yo también te dije que yo te ayudaba, weón. Vos siempre querías hacer todas las weas solas también. No, no, que no se trata de eso. No, pero que querías hacer todas las weas solas. ¿Dónde estáis, weona? ¿Lula? No, estoy haciendo pipí. ¿A dónde estoy haciendo pipí? Déjame grabarte haciendo pipí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, esta wea increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué, acá? ¿Qué? ¿Qué? Hay que buscar a la ronda, Mario. Corta, corta. ¿Por qué? Hay rumor de feca armado, weón. Me estoy weando, voy a registrar. Sí, voy a registrar. ¿Qué? ¿Qué? Weón, agrada el agua que se me antoja. Todos estos partos, ve. Yo creo que es cierto lo que está diciendo el Mario Ronda. Nos tenemos que alejar de la Kiri. A ver, no, 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 espérate. Yo quiero que tú me digas y que nos digas de acá los dos que es lo que estáis tú de verdad. Oh, my goodness. Oye, Mario, estoy desconfiada de mí. O sea, yo solamente les hice dedo en la carretera y las circunstancias hicieron. que nuestros caminos se cruzaran. Y la Kiri es la que sabe de supuesto tesoro mapuche. Yo no te voy a aceptar que tú me vengas a tratar así. A sacarme cosas personales. Che, tirarme estupideces de esta calaña en la cara. A sacarme de 2019, des Suezам y kestinilla. Ay, leсемamos por el mar. Les hoteles pamisto de cocinar y des gü�es y deschemillas. Max, quita, le уль. Gracias por ver el video